Ya no quiero volver atrás Andar en vanidad Y alejado de Dios estar Solo quiero andar en santidad Para llegar y en los brazos de Jesús estar Por esto hoy te pido que me ayudes a seguir Porque lo malo siempre está en mí Y yo siento que me alejo más de ti Yo seguiré la carrera que está a punto de acabar Y sé que tú Jesús me ayudarás Ayúdame Señor Ya no quiero volver atrás Andar en vanidad Y alejado de Dios estar Solo quiero andar en santidad Para llegar y en los brazos de Jesús estar Por eso hoy te pido que me ayudes a seguir Porque lo malo siempre está en mí Ayúdame Señor Yo seguiré la carrera que está a punto de acabar Y sé que tú Jesús me ayudarás Ayúdame Señor Yo seguiré la carrera que está a punto de acabar